O sea, Robert Downey Jr. casi se le viene en la cara. Superior Iron Man. Nota ese bien juntarte con nosotros. Debes de filtrar toda la película. Se ve que trae muchos estudios, chicos. Yo no esperaba que Daniel soltara eso al principio. Sí, eh. ¿Qué pasa, Flavis? La cereza en el pastel. La cerezota, mejor dicho, de la semana pasada. Después de que Deadpool y Wolverine acabaron juntos. Fue todos los anuncios del panel de Comic-Con. Que vamos a comentar hoy. Vamos a comentar varias cosas de lo que pasaron ahí en los paneles. Pero este último anuncio, que fue el que reventó internet. Que da para un montón de teorías, tramas posibles, líneas del tiempo. E incluso debatir un poquito sobre si esta realmente fue la mejor decisión por el momento actual que está viviendo Marvel Studios. Hoy tenemos, como siempre, dos invitados espectaculares y expertos en la materia. En primer lugar, tenemos a uno que estuvo hace nadita, pero esta vez ya salió del vacío. Así que tiene un internet para estar aquí en condiciones. Tenemos al señor, uno de los mejores amigos de la plataforma. ¡Que lo cambian todo! Daniel Virgen de Somos Geeks. Estaba ya sin silencio y todo como es. Sí, sí, sí. Ya en forma, con buen internet. Salí del vacío. Estaba pensando que Wanda debió buscar el anillo del onda de Doctor Strange, que venía con las gemas del infinito. O sea, no necesitaba leer el Darkhold y tanto, porque Cassandra no va solamente con eso ya. Salió del... O sea, ni siquiera necesitas hacer a América Chávez. No. Yo creo que América Chávez pasó a segundo plano un poquito con estas últimas tramas de que... De hecho, el dispositivo de Cable también se supone que puede hacer eso. Y el anillo con gemas. O sea, como que el Darkhold debía tener más información, ¿no? De decir, oye, América no es la única. Es que Wanda buscó en el lugar equivocado. Y en segundo lugar tenemos a otro buen amigo aquí en la plataforma, que este sí, ya lleva ratito de no estar en el podcast, pero siempre bienvenido. La última vez que lo tuvimos fue en el podcast, creo que del final de temporada de Loki, donde estuvimos debatiendo cosas estupendas. Y este invitado también hoy es especial porque nos va a contar también la experiencia de cómo fue vivir todo este anuncio de la Comic Con en primera persona. Estuvo allá presente en el Hall H, al frente de Robert Downey Jr. Nos confirmará si huele o no a limón el señor Mr. X de Top Honey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo cool. Se ve que traen muchas teorías. Se ve que traen muchas teorías, chicos. Yo no esperaba que Daniel soltara eso al principio. Sí, ¿eh? El Darkhold no sirve. Pues es que lo puede suplantar por cualquier viaje en el tiempo. Realmente Tony Stark ya sabe cómo viajar entre universos. Bueno, ya, pero es que a veces estoy dormido y como a las 3 de la mañana me despierto pensando en alguna que otra teoría. ¿Por qué lloraba Thor? Lo cambia todo. Sí, no, pero eso sí lo cambia todo. O sea, ya realmente América Chávez podría no volver a salir y ya pueden usar otros dispositivos para viajar entre universos. Y ya está. De hecho, vi tu miniatura de YouTube de Dani, de lo de Tony Stark y dije, esta vez sí lo cambia todo, mira. Esta vez sí lo cambia todo. Sí, de hecho, eliminé todas las demás miniaturas, que eran como 72, para que solamente dejar esta. Sí, porque a veces es como esto no cambia nada, ¿eh? Se volvió a Karen de golpe, ahora sí lo cambia todo. Ahora sí fue buena lección de palabras. Y me diría que es que tú estuviste por allá en vivo desde allá en el Haleish. Yo siempre he soñado convivir esa experiencia como un fan. O sea, yo sé que a veces por el trabajo y todo, pues tú estás pensando, tengo que irme al hotel a grabar o algo así, ¿no? O te enfocaste en disfrutarlo. O sea, ¿cómo fue estar ahí en ese anuncio? Porque es uno de los anuncios que más han roto. ¿En el internet? Sí, en el internet y ahí entro. Me imagino que fue una locura también. Pues yo creo que te divides un poco entre fan y entre estar trabajando, porque yo tenía que estar, bueno, a veces he estado teniendo que postear y así. Y es bien difícil porque van, sobre todo Marvel Studios va muy rápido, entonces es como de noticia, 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 noticia. Y la verdad es que cuando estás ahí adentro te estás perdiendo de la mitad de las cosas. Porque también el problema es que la gente grita mucho, entonces hay veces que están diciendo algo importante, entonces es como de, ay, güey, esta parte no escuché que dijeron. Por ejemplo, se me perdió mucho este, ¿quién era el personaje este de Giancarlo Esposito? Porque fue como de, es que voy a ser líder de la sociedad de serpientes, ya, 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 porque empezó a gritar la gente y yo de, güey, ¿quién chingas dijo que era? ¿No? Y no lo pusieron en pantalla, entonces dije, lo tuve que ya buscar porque sí dije, es que no lo escuché nada. Pero creo que por un lado como que sí es muy, o sea, sí es algo cool, creo que estar ahí es algo que sí debes de hacer una vez en tu vida. También es desgastante porque creo que la mayoría de gente, si no tienes un pase de prensa o así, te tienes que formar una noche antes y estar ahí desde las 5 de la mañana. Entonces, este, pues sí es pesado, sí me han platicado que es pesado. Yo no, yo afortunadamente no he tenido que hacer una fila, pero digo, si no tuviera otra opción diría, bueno, me voy a formar una vez en mi vida a ver qué pasa. Y creo que este tipo de cosas sí te dan así como para estar satisfecho de que te desvelaste, que te madrugaste y que estás ahí. Creo que sí vale la pena en esa circunstancia aventarse todo eso para vivir el momento, porque también estás enfrente de los actores. Sobre todo los de Marvel, pues sí pasa todo el cast, estás viendo a todos, 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 todos. Entonces, sí, y a pesar de que parezca que es un lugar muy grande, en realidad no es tan grande. Te puede tocar muy cerca de ellos y puedes estar muy, muy cerca de los actores. Pues de hecho hay un amigo que se llama Ian, estaba, no sé qué, cómo le tocó un lugar que estaba así como, o sea, Robert Downey Jr. casi se le viene en la cara. Y yo dije, guau, ese lugar sí está muy cañón, porque literalmente estás a menos de, o sea, de un metro de los actores. Entonces creo que definitivamente sí vale la pena algún día ir ahí. Sí, pero en general en los mejores lugares sí los tiene la prensa, pero te tienen que invitar y tienes que tener, o sea, te supermandan al diablo si no tienes el boleto, este, sí te sacan. Son un poco rudos. Ya sé que este no es mi podcast, pero tengo que preguntar. De las cuatro Comic Cons, cinco que ha sido, ¿esta en qué lugar está? ¿Uno, tres, dos, cuatro? Pues no sé, o sea, sí está como en el top tres, yo creo que sí está en el dos o en el uno. Creo que también, o sea, como que el anuncio estuvo cool en una cuestión de experiencia, pero ya a largo plazo como en una cuestión lógica sí se siente un poco raro, ¿no? Entonces como que fue un momento especial, pero también es como de, ah, estuvo raro, no sé. Como que todavía lo sigo pensando como que estamos en un universo alterno donde estas cosas están, no sé, están raras. Entonces, porque luego también estuve ahí donde anunciaron Secret Wars y The Kang Dynasty, que pues en su momento no sabíamos que iban a valer madres, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, también en su momento estuvo muy cool que ver una película de Avengers anunciada. Digo, yo no estuve ahí cuando anunciaron, por ejemplo, Infinity War o cuando anunciaron Endgame, entonces nunca había estado en un anuncio de los Avengers en vivo. Pero ahora como con Tony Stark, pues es que ya ver a, bueno, ver a Robert Downey Jr., sí es algo que te, o sea, es algo que es inexplicable. Es como ver al Papa. Vale la pena. Vale la pena. Yo solo fui a una Comic Con y fue la peor Comic Con porque fue el año pasado con la, con la huelga de actores, ¿no? Pero de las que he visto a distancia, no recuerdo un momento así como de, generalmente las sorpresas vienen siendo los títulos en sí, no tanto el... Las personas, sí. Sí, el, como la, que se quita la máscara un actor y así. Entonces creo que esto tuvo también algo especial de que no solo la sorpresa fue, ah, se llama Doomsday la película, sino que también... Y ahora, aparte, te traemos al actor. O sea, Marvel, ya, ya ahorita vamos a latir un poquito si fue lo mejor y todo, ¿no? Con cabeza fría. Pero Marvel sí tomó la decisión de esta Comic Con en decir, vamos a volver a como hay lugares a reventar esto porque tenían que hacerlo. Creo que lo que pasó en esta Comic Con es que no sabíamos qué iba a pasar. O sea, sí estábamos muy a la expectativa de, ¿y cómo le van a llamar a estas películas que tenían con Kang? ¿Van a tener nuevos títulos? ¿La van a unir? ¿Las van a simplificar? ¿Quién va a ser el villano? Cuando empezaron, o sea, poquito a poquito a liberar de que sí, va a ser Doom el villano. Y aparte, pues ya tenemos al actor. Y es Robert Downey Jr. Es como que te le están poniendo cosas que tú no estabas esperando, ¿no? Como la imagen de Vince McMahon, ¿no? De que está... Más, más intensa, más intensa, sí. Digo, nadie... Yo había leído en la semana que Robert Downey Jr. iba a regresar como Doom. Y dije, o sea, un rumor más, ¿no? O sea, no sentía que hacía sentido. Y dije, es un rumor más, no creo que pase. Y ya que lo ves, dices, madre, sí, sí pasó, hermano. Sí, ni siquiera me acuerdo cuál fue el Insider que lo dijo. Porque normalmente, cuando ya lo hizo este RPK, yo sí digo, ah, ya, confirmado, lo cambia todo. Pero cuando es otro, es como, no, o sea... Y aparte, creo que no se arruinó tanto la sorpresa con esa noticia porque justo nadie se la creyó. Y hizo muy poco eco. De hecho, yo no subí ni a Aniel, ¿no? No subimos como la noticia que a veces cuando sale un rumor así... Sí, hay un momento en el que, o sea, también tenemos esa responsabilidad, ¿no? De, ya, ya fue mucho. O sea, ya te dije que volvieron 15 personas que no han vuelto. Y no te estoy diciendo yo, yo no lo escuché. Te estoy replicando información. Sí, llegan momentos en los que se me hace demasiado fantasioso y lo de Doctor Doom se me hacía imposible, ¿sabes? Es decir, era como, ya basta. No, no, se van a odiar más por culpa de, ¿cómo se llama esta? My Time to Shine, todos ellos. Grace Randolph. Sí, en Estados Unidos también se mueve ese tema. Pero te imaginas que hubiéramos decidido subirlo. Porque hay veces que cosas a menor escala sí se suben porque justo uno dice, bueno, no pasa nada. O sea, es un rumor, no es tan. Pero poner en un título, así sea como consigna o pregunta, vuelve Robert Downey Jr. Una semana antes de que sí pasara, más bien hubiera sido un gran video y ya entonces me arrepenté. Tengo una duda, aprovechando que están los dos. Pues obviamente soy fanático, ¿no? También me dedico a esto. Y sí me emociono mucho con los rumores y demás. Pero de niño o de adolescente no recuerdo que hubiera tanto mercado con los rumores. O sea, ¿por qué? Si es normal, o sea, ¿por qué hay tanta expectativa a través de internet con esa liberación de información? O sea, ¿eso lo libera Marvel? ¿Eso es gente que realmente es insider? ¿No creen que sea un producto de marketing solamente para sondear la reacción? Pues yo estaba hablando justo de eso el fin de semana de la Comic Con porque antes no había... O sea, cuando yo era niño sí había internet, pero era un internet muy precario. O sea, en realidad la gente común no tenía internet, tenía en carta. O sea, tenías que buscar ahí la información. Tenías que meter un CD y no había interconexión entre personas de otras partes del mundo tan fácil. Pero sí recuerdo que había rumores cuando yo era niño. Por algo se volvió famoso el Dragon Ball AF. Porque era como de, ah, va a venir la evolución de Goku de 125, no sé qué, ya este rollo. Y de niño dices, no, si esto sí es cierto, lo cambia todo, ¿no? Creo que esa es la misma idea, pero ahora trasladada a lo que es la actualidad con el internet. Creo que hay esa misma idea de que sigue habiendo rumores. Y hay veces que el rumor cobra fuerza, tanto que el estudio lo hace real, ¿no? Porque la gente lo espera, ya espera que eso ocurra. Y creo que pasó, por ejemplo, en No Way Home, que sí es cierto que liberaron metraje de la película. No sé si recuerdan esta parte donde está Andrew Garfield agarrándose así como de un barandal y tiene la blue screen de atrás. Eso se liberó en internet. Y varios dijeron, no, es que es deepfake y que no sé qué. Y varios comprobaron que no era deepfake, que era, pues que sí era verdad, ¿no? O sea, yo vi, sobre todo vi un análisis muy importante de unos guays que se dedican a efectos especiales. Que, o sea, hicieron el análisis del video y dijeron, es que yo no puedo ver el deepfake. O sea, siento que esto es verdad. Y de hecho, alguien hizo un metraje donde había varias caras de Andrew Garfield. Y cómo se estaban uniendo para hacer el video. Y él ya luego de tiempo dijo que él lo había inventado, que en realidad pues sí era verdad. Y que inventó que era deepfake y por eso la gente lo pensó. Pero yo creo que en ese momento Sony sí liberó que Andrew Garfield venía de esa manera. Para que no fuera oficial, pero generara como conversación, ¿no? Creo que esa fue una muy buena estrategia de parte de Sony. Entonces yo creo que sí liberan ciertos spoilers, pero también hay otros donde escuchan a la gente y sí los convierten en canon, ¿no? Sí, yo me acuerdo que a este canal del deepfake yo lo odié muchísimo. De hecho, fui a los videos ahí que dije, este man es un farsante, esto no es deepfake. Pero hay un tema muy oscuro ahí con los insiders. Que en realidad cuesta creer que Dani RPK no es el sobrino de Kevin Faggy o algo así. Porque es como complicado, digamos, tienen fuentes muy específicas de información desde lo más light. Como, ¿qué día va a salir un tráiler? Eso es información light. Ahora, información más todavía pesada, que va a volver Robert Downey Jr. O sea, ¿quién maldita sea filtra eso? Como para que un insider diga. Siento que hay gente que trabaja en esto que como que le da la ansia y dice como de, ay, sí le tengo que decir a alguien. Por ejemplo, a mí sí me han mandado mails o DMs de Instagram o mails que tienen artes conceptuales de películas que no han salido. O cosas que, pues sí digo, güey, pues o sea, no puedo hablar de esto porque me van a demandar durísimo, ¿no? O sea, yo no lo estoy pidiendo y me lo están mandando alguien como de, oye, fíjate que yo trabajo en este rollo y así. Y pues te mando esto como para que veas lo que están haciendo. Y a veces quieren como compartirte información para, pues, ser parte del mismo rollo, no sé, como para, no sé si para ser famosos, pero sí como para aportarte, ¿no? Para decir, yo te di un insight de lo que estamos viviendo aquí adentro. Simplemente como algo curioso. Es como un chismecito. Y creo que así surge. Por eso ponen, este, o sea, quizá Daniel RPK, no es su nombre, ¿no? No sé de apellida de RPK, este, siento yo que tal vez, por ejemplo, antes de que Tenoch Huerta fuera Namor, yo creo que a muchos nos llegó esa información, ¿no? De que Tenoch Huerta iba a ser Namor desde, porque hubo muchos mexicanos involucrados, como que tienen esa primicia y venían con el chisme, pero todo debajo del agua. Me imagino que si no hubiéramos querido mancharnos, si hubiera sido liberar la información, pero a través de un nombre falso, ¿no? O dársela directamente a alguien que ya lo haga. Sí, creo que se está saliendo un poco de control. Había un insider que se llama Let's Get Some Toast, o algo así, que literalmente Kevin Feige dijo, no, ahora sí a este güey lo voy a demandar. Y no sé si tal cual cerraron la cuenta, pero él o ella, no sé qué era. Su cuenta ya como que empezó a subir spam y sí desapareció, porque sí, creo que ya estaba cruzando un nivel donde hay unos spoilers que te agregan a la experiencia, pero hay otros que es como, uno de endgame, ¿no? Al final se muere Tony Stark, que es como, no güey, o sea, y aunque se muera, ¿para qué lo dices? O sea, eso no está aportando a la conversación, sí estás quitándole una parte a la sorpresa, que también yo creo que ahorita la gente ya no diferencia que es un spoiler, porque últimamente también me ha costado mucho trabajo hablar de películas, porque dicen, no, no, es que es un spoiler, güey, no es, a ver, un spoiler es algo que arruina, o sea, la trama, ¿no? O sea, en realidad es algo que arruina la trama, porque si yo te digo, se muere Tony Stark, es el desenlace de la historia, ¿no? Si a lo mejor te digo, pues, no sé, este, va a salir un Thanos del futuro, es como de, eso me está revelando, pero todavía es un nivel arriba, ¿no? O sea, y aparte es por deducción, puede ser que yo te lo esté diciendo por deducción, porque si van a haber viajes en el tiempo, claro que todos los personajes de antes, pues, siguen vivos, como Gamora, como Thanos, ¿no? Entonces, a veces es como lógico, ni siquiera es como de que, pues, es que no es un spoiler, hermano, ¿no? Es como yo siempre les digo, pues, al final va a perder Homelander, no es un spoiler, eso no es un spoiler, el cómo pierde Homelander es un spoiler, ¿no? Porque el spoiler, obvio, de que Homelander va a perder, es obvio, ¿no? O sea, creo que es obvio que Thanos iba a perder. Sí, sí, no, ahorita hay mucho, mucha estupidez con eso de los spoilers, no sé si a ustedes les comentan, como, obviamente, nosotros podemos subir el video con spoilers, siempre y cuando no arruinemos nada en la miniatura o en el título, pero ahorita, si tú puedes subir el video con spoilers, no sé, si la película se estruina el jueves, lo puedes subir el mismo jueves, pero con una miniatura neutral y tal. Y siempre está el estúpido comentario de, ay, espérate, como si uno, como creador, pudiera aguantarse hasta el domingo sin subir nada de material, solo para esperar gente, ¿me explico? Y no tiene ningún sentido, porque al final, obviamente, uno sube el material sin arruinar en la miniatura o en el título, pero el que quiera verlo, lo ve, y el que no, no. Sí, nunca dijimos cómo se dieron las cosas tampoco, ¿no? Este... Sí. Ah, sí me cae muy mal. Es como acaba de publicar en una historia el mismo hermano de Tom Holland, ¿no? Que aparece en la película, que aparece como un Deadpool, de los Deadpool Corps, y eso lo publicó fuera de foco, me parece, y todo el mundo atacando, de que, ah, ¿por qué? Siempre spoileando, siempre spoileando, y me enojé mucho. Cualquier estúpida es un spoiler. Es que ni sale, ¿no? Ni sale. Bueno, a mí me pasó con este, con el tráiler de Deadpool y Wolverine, donde sale X-23 y Lady Deadpool, que es como de, es que ya, ¿no? O sea, ya no te puedo seguir porque es que me spoileaste, y es como, pero es que Marvel Studios lo está posteando. O sea, es como si salía Robert Downey Jr. y no te lo dijera para que te sorprenda la película, pero pues ellos están... Yo siempre digo, si es algo que revele el estudio, yo lo voy a compartir porque, pues, es algo que ellos están usando para promocionar. O sea, ellos dentro de su... Todo su esquema, pues, lo están usando como un gancho, ¿no? También hay gente que dice, pues, yo no veo ningún tráiler. Eso es súper respetable, pero también tienes que caer en cuenta que vives en un mundo súper viralizado, donde, o sea, cualquier cosa te vas a enterar, y pues, también es que, como fan, debes de un poco someterte a, ok, sé que me pueden arruinar algunas cosas, puedo evitarlo, ¿no? Silenciando palabras, a lo mejor, pues sí, o sea, no siguiendo nada que tenga que ver con ello. Pero también hay un punto donde estamos ya llegando a una situación donde no estamos midiendo qué es la experiencia de cine y estamos sobreponiendo los spoilers sobre la experiencia de ir al cine. O sea, yo puedo saber, o sea, todo lo que va a pasar en la película, pero no sé cómo se va a desarrollar. Por eso digo, el cómo se desarrolla es el verdadero spoiler. La experiencia, ¿no? O sea, ver a Deadpool bailando, ese tipo de cosas es la experiencia de ir al cine. Y creo que la gente ya se está más enfocando en si va a salir este o el otro, cuando en realidad eso no arruina la experiencia del cine. O sea, ya te podría decir que sale este cameo o el otro, y eso no significa que la película va a ser buena o mala, ¿no? O sea, ya, porque ya te arruiné que sale este o el otro, no significa que la experiencia total de la película ya está arruinada. O sea, creo que pasa incluso con películas tan longevas como El Imperio Contra Ataca, donde sabes que Luke y Darth Vader son familia, o sea, que todo mundo ya lo sabe. Y no te arruina la experiencia, o sea, creo que cuando ves la película, como que a pesar de que lo sepas, como que algo te pega otra vez de ¡Wow! Es bueno, porque la película es buena. Entonces, creo que hay que medir eso un poco como fan de Está bien, o sea, relájense un chingo, si los spoilers no es bueno ponerlos, no hay que promoverlo, pero también es como enfóquense en la experiencia de ir al cine, no en la faramalla de los cameos, ni de los spoilers, ¿no? O sea, concéntrate en la historia, que es lo que verdaderamente debe ser importante. Sí, yo recuerdo alguna ocasión cuando era niño, estaba viendo un episodio de Yu-Gi-Oh! Nada que ver en la comparación, pero, o sea, noté como de niño sí apreciaba más el cómo se daban las cosas que el final, porque mi mamá decía, ya vámonos, ya tenemos que irnos, ¿no? Y yo, no, ma, no puedo, quiero ver el episodio donde se enfrenta Yu-Gi con su mejor amigo. Estaba controlado mentalmente, algo así, y si perdía al amigo, le iban a mandar al Reino de las Sombras, y si ganaba, Yu-Gi perdía el torneo, o no me acuerdo, y me dijo mi mamá, pero pues si ya sabes que Yu-Gi va a ganar, o sea, ya sabes que, sí, ma, pero quiero saber cómo. Mamá, hey, hey, spoiler alert. Ya cambió todo, ¿no? Ya después te volviste a spoiler por... Sí, por tu mamá. Por el trauma. Tuve la culpa. No, es que... Es raro, es raro, porque también yo digo, yo digo, a ver, son superhéroes, ¿quién crees que gana al final? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Spider-Man o el malo? Pues Spider-Man, cabrón, obviamente. O sea, es que también no estamos viendo una película super experimental donde, uy, no mames, no sé cómo acaba. No mames, no sé cómo acaba. Sabes cómo acaban, ganan los Vengadores. No mames, te lo juro. O sea, en todas las películas va a ganar el héroe, salvo unas cuantas, pero al final va a ganar el héroe. O sea, es obvio. O sea, es super obvio lo que va a pasar en las películas. Por eso creo que debemos de enfocarnos en la experiencia, en la experiencia de ir al cine, de ver las películas. Porque es como un chiste de polo-polo. Los finales siempre son malos. Lo que cuenta es cómo lo narra. Sí, el desarrollo. Sí, y yo le diré a la gente que de verdad llora mucho por eso, porque me ha tocado ahora, no sé, con publicaciones en Twitter, así que si de verdad a mí como fan me interesa guardarme muchas sorpresas, yo mismo tomar mis medidas, como dijo ahorita Andrés, porque es muy fácil no ver la película en el primer fin de semana por lo que sea, porque no te dio tiempo, por trabajo, por lo que sea. Si ya tú no ves la película hasta el primer fin de semana y el lunes ves un meme que, con un spoiler menor, como el que publiqué ayer de este Nice Pool muriéndose. Está fuerte, está fuerte. Pero es como, bro, ¿de verdad tú esperas que si tú no pudiste ver la película el primer fin de semana andas el lunes por la libre en Twitter como si todo el mundo te tuviera que esperar y como si todo el mundo girara alrededor tuyo? No. Yo creo que ahí ya hay cierta responsabilidad también de la persona que a mí mismo me ha pasado, por ejemplo, ahora que mencionabas Star Wars. Yo como no creo contenido de Star Wars, no estoy obligado a ver los capítulos apenas salen. Y me pasó con The Mandalorian en aquel final donde salió Luke, que yo no vi el capítulo. Uy, sí, está fuerte. Yo no lo vi y al día siguiente me puse a desayunar y a ver Twitter y lo primero que me salió fue Luke Skywalker. Entonces yo tenía dos opciones, o llorar porque me spoilearon, o decir, qué estúpido, debí ir primero a ver el capítulo. Porque uno también tiene que tomar sus medidas. Yo no puedo culpar a los demás como si todos me tuvieran que esperar y como si el mundo girara alrededor mío. Entonces yo creo que a alguien que realmente le interesa guardarse la experiencia no debería andar en redes sociales por la libre de que nadie me va a spoilear porque yo soy muy importante. O sea, no. Uno también toma sus medidas porque desde el día siguiente, es más, desde la hora después que fue la premier mundial de una película, ya hay spoilers. Entonces tú decides también cómo tomar las medidas. Yo batallo mucho con eso porque, no sé, algunos dirán que debería esperarme más, pero yo me espero hasta el domingo. Ya el lunes de repente suelto algo y es como, no, un follow, pues ya, entonces vete, pero nada deberías estar haciendo en Twitter. Pero que es una opinión. No, y también si ya les ha pasado, es lo que no comprendo yo a veces, me voy a desaparecer, voy a cambiar de cámara. O sea, yo entiendo, si ya les pasó una vez con Pelicomic o con Fuera de Foco, con Somos Geeks, pues ¿por qué vuelves a caer? ¿No? Es como, no me amenaces con que vas a dejar de seguirme para no ver spoilers desde hace siete años. Simplemente, pues, solamente sigue cuentas que no publiquen spoilers, como algunas habrá, ¿no? Pues, o sea, es que ya es muy difícil, porque es que con esto de, por ejemplo, de X23, yo lo vi en otros medios, o sea, por ejemplo, Censacine, ¿no? De que lo publicó, ellos pues no publican spoilers, en general son como solo noticias, lo publicaron y fue como de, esto es un ultrajo a la, a la, a la, no sé, al cine mismo, ¿no? Es como de, güey, o sea, pues, es que es una noticia, ¿no? O sea, es como los Robert Downey Jr., lo tenemos que hablar, ¿no? Pues porque es como, se murió alguien o renació alguien, es como, güey, pues es que sí tenemos un poco que hablar de esto, ¿no? Y yo trato de, sí, ser un poco precavido, y ser buena onda, tampoco se trata de arruinar la experiencia a la gente como quiera vivirla, pero bueno, creo que hay que llevarla suave, hay que llevarla suave. Sí, pues tomar las medidas, yo, yo justo lo he aprendido con otras cosas, de lo que yo no creo contenido, lo veo después, o sea, animes, mangas, Star Wars. Los de anime son peor, porque te ponen el manga, es como hijos de la coño, güey. Yo no sé el japonés, cabrón, o sea, hijo de perra, me arruinaron. Ya tienes la foto de que, sí. Sí, no, entonces por eso, y es como, si yo no puedo ver el final de que metes una yaiva, el domingo, el lunes ya va a estar el spoiler de cómo Musan hizo no sé qué, entonces, no voy a ponerme a llorar contra todos los manos que me spoilearon, simplemente fue mi culpa, o veo el capítulo antes de meterme a redes, pero es como, un punto de vista sí, porque a veces sí me emperran en que, no sé, publicar algo y que, y que de verdad haya mucho movimiento de eso, para no enojarme más, algo que me puso muy contento. No, a mí sí me puso contento la llegada de Robert Downey Jr., pero ya en cabeza fría, ya les quiero preguntar, ya que han pasado varios días y todo, si ustedes consideran que esto era lo que Marvel tenía que hacer, o si creen que fue un movimiento desesperado, que a la larga puede ser contraproducente, que ese tipo de opinión también anda por ahí, no sé si en minoría, pero también anda. ¿Dani Virgen? Sí, lo voy a copiarme de tu opinión. Por cierto, acabo de ver que Somos Geeks acaba de publicar un cameo muy importante de Deadpool and Wolverine, con todo y video del, con todo y video del cine, ¿en Facebook? Sí. Híjole. ¿Quién habrá sido Dani Virgen? Es que somos varios. ¿Pero la gente no está enojada o sí? No sé, no leo los comentarios de ahí para enojarme yo, ¿por qué? Mira, es que me doy mi opinión de lo que me preguntaron, pero estoy checando al mismo tiempo. Pero bueno, yo creo... muchos corazones. Despedidos. Ese video no era para hoy. A ver, ya. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué opinas acerca del regreso de Robert Downey Jr.? ¿Crees que es bueno o contraproducente a largo plazo? Ah, eh... Nah, pues yo creo que es muy bueno. O sea, es que pienso que los hermanos rusos y todo el equipo de Marvel se acostumbró a trabajar de una forma en la que medio improvisaban la forma de trabajar. Desde la primera película de Iron Man. No estaban los hermanos rusos ahí, ¿verdad? Pero como que todo el tiempo, han estado guiándose por los comentarios a través de redes, las impresiones de la gente. Entonces, como que ya saben lo que opinan, saben las teorías de los fanáticos y siempre saben sorprender. Entonces, sé que son conscientes de que es impactante su regreso y que la gente no está de acuerdo. porque siento que sí es mucha la cantidad de comentarios de gente que no está feliz por eso. Entonces, siento que van a sorprender y sacarle... O sea, confío mucho en esta nueva retomada de estrategias de Marvel Studios. Yo siento que va a salir bien porque van a estar hasta el último minuto, hasta un día antes de lanzar la película a cines, cambiando todo y haciendo prueba y error de cómo la gente va a reaccionar. O sea, desconfío. Sí, 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 que es que justo porque hablando de cambiar todo, se sabe que este no era el plan original, se sabe. Pero es algo que tuvo que llegar. Entonces, también hay decisiones que aunque no formen parte del plan original, pueden ser lo que tal vez era necesario en ese momento, lo que tal vez era mejor, cambiar todo el plan. Estoy seguro que si Jonathan Mejors no hubiese cometido un crimen, de pronto no hubiese habido necesidad. Pero, bueno, ¿tú qué opinas? Pues, yo creo que sí no era el plan, pero pues era obvio. Creo que había muchos problemas, o sea, no solo Jonathan Mejors, sino las películas no estaban funcionando. Creo que la saga del multiverso ya se extendió demasiado, está llegando a puntos donde está afectando la narrativa. Creo que el problema más grande que tiene la saga del multiverso es que no hay riesgos para los personajes. Siempre puede llegar alguien de otro universo que es como de, ah, pues si tenemos mil Doctor Strange, pues, ¿qué más da que este se muera o qué más da que el otro se muera? O sea, hay miles, ¿no? O sea, podremos rebuscar y sacar a otro. O sea, incluso si se muere Tom Holland, pues tenemos a Andrew Garfield, tenemos a Tobey Maguire. O sea, ¿cuál es la, eh, emocionalmente para la gente? No hay un vínculo ahorita porque, porque hay muchos personajes y también no han llegado a construirlos tan importantemente para que te sientas invertido en ellos. O sea, no te sientes invertido en el nuevo Capitán América. y los únicos que quedan no son líderes y los únicos que quedan no son líderes como Spider-Man, han ganado millones de dólares con Marvel y yo lo decía, o sea, no había otro camino más que traer a los hermanos rusos porque son los directores que les han dado los mejores trabajos a Marvel, los mejores éxitos de las mejores películas. han sabido manipular lo que es una película muy bien hecha como Winter Soldier y una película llena de fanservice como Endgame. Los dos retos grandes, o sea, que es hacer una película de personaje intensa, bien filmada, lo han logrado y hacer también el fanservice comiquero, lo han sabido hacer sin olvidar que es una historia, cuáles son los personajes. Y yo creo que por eso están decidiendo, pues, regresar a Robert Downey Jr. para crear este hype. Y creo que los hermanos rusos, pues sí tienen que malabarer un poco para ver cómo lo regresan, porque ahorita la gente, yo veo mucho, mucha gente defendiendo la decisión en sí, como de no, 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 es que no es una versión variante de Tony Stark, es Víctor Von Doom. Güey, ni siquiera tienen el guión escrito, tú qué chingadas vas a saber. O sea, tú crees que sabes más que los guionistas que ni siquiera han acabado la historia. ¿Cómo crees? O sea, obviamente no, ni siquiera ellos saben qué está pasando. Ahorita lo que van a hacer es tener que sentarse y decir, ¿cómo resuelvo esto? O sea, ya lo trajimos, ya la vamos a pagar muchísimo dinero, y ahora, ¿cómo se desarrolla la historia? Que creo que eso es a mí lo que me preocuparía un poco más, porque yo creo que van a ser un éxito las películas, pero ¿de qué van a tratar? ¿No? Porque los Cuatro Fantásticos se están presentando, pero no va a parecer Robert Downey Jr., me parece como su Víctor Von Doom. ¿Y cómo vas a presentar a los Cuatro Fantásticos sin presentar a Víctor Von Doom como protagonista dentro de la película de los Cuatro Fantásticos? O sea, el vínculo entre los dos grupos, o bueno, entre los dos personas, Reed Richards y Víctor Von Doom, es esencial para la narrativa de Secret Wars. Es una lucha de poder, o sea, tal cual en los cómics, Víctor Von Doom le roba a la esposa a Reed Richards, y Reed Richards, pues tiene que retomarla y volver a ser un héroe. Entonces, bueno, esas cosas son importantes, que yo aquí, pues no veo ni por dónde vaya la cosa, ¿no? Porque les faltan todavía muchos proyectos para llegar ahí, y no falta tanto tiempo. El problema es que desperdiciamos mucho tiempo con miles de proyectos, que no importaron, que nadie vio. Entonces, ahora a marchas forzadas, con unas cuantas películas realmente contadas, van a tener que contar la historia de algo que nos debe de llamar la atención, que eso es un reto muy, muy grande, pero creo que tienen a la gente detrás más capacitada. O sea, no podría encontrar a alguien más capacitado para hacer esto. Sí, cuando Thanos se anunció como el villano en la primera película de Los Vengadores, del 2012, yo me emocioné mucho, ¿no? Pero después, cuando ya en 2015 salió Age of Ultron, me molestó y me asustó, me preocupé también porque dije, bueno, si ya sabemos quién es el villano de toda esta gran plan que tienen, ¿por qué van a perder el tiempo con Age of Ultron? O sea, ¿por qué me están anunciando al gran villano, y después a Ultron, quien merece también mucho peso, mucho protagonismo, como antagonista, ¿verdad? O sea, mucho espacio en las historias, en la macro trama. Y supieron más o menos hacerlo los hermanos Rousseau, con poco tiempo presentar a Thanos. Siento yo que en poco tiempo lograron conjeturar toda la amenaza que era, ¿cuál es la palabra? Para hacerlo responsable de muchas cosas que quizá guionistas anteriores no pensaban que iba a terminar siendo culpa de Thanos, como la presentación de todas las gemas, ¿no? Como que sí supieron decir, el que estuvo detrás todo el tiempo fue Thanos, o tal vez no estuvo detrás, pero sí es quien va a quedarse con cada una de las gemas. Le quita al coleccionista esta, le quita esto. O sea, lo volvieron amenazante desde las sombras, desde la, ¿sabes? Y se sintió la amenaza. En Infinity War técnicamente es cuando se presenta. Bueno, está en Guardia de la Galaxia Vol. 2, pero ahí no es nada más que un alivio de un, una excusa, ¿no? Porque de hecho es muy diferente su forma de ser. Ahí era solamente el villano sentado en la silla que decía, sí, no, cuidado, y ya. Después, en Infinity War cobró todo el peso que no tenía, y le parece un nuevo personaje. Ya es grandilocuente, ya es hasta poeta, ¿sabes? Ya es como que alguien con una misión muy fuerte, que es el personaje que construyeron los hermanos Russo. Entonces siento que lo mismo pueden hacer en poco tiempo, con pocas películas, con Doctor Doom. O sea, hay material, hay tela de dónde cortar. Qué triste que sea para pocas películas, pero siento que lo van a hacer memorable. Sí lo demostraron antes, como que en poco tiempo pueden llegar a impactar. Yo creo que el problema es, no es tanto el villano, que el cual sí, yo sé, me imagino, Robert Downey Jr. es excelente actor, se va a ver impecable, creo que lo va a hacer muy bien, pero el otro problema que no construyeron, es los héroes. O sea, nos hacen falta los héroes. Por lo cual yo creo, obviamente, que van a tener que regresar a sacar al Capitán América, y sacar a Wanda, y a todos estos manes que están súper retirados, porque no hay un vínculo con los nuevos. O sea, si creen que Falcon va a liderar a los nuevos Vengadores, están equivocados, y si lo hacen por este tema racial, de no querer decirle, bueno, adiós, porque ya la neta ya llegó el bueno, se van a meter en un problema, se van a meter en un problema. Sí tienen que, o sea, pues ya regresaron a Robert Downey Jr., ya regresan a todos, ¿no? Y denle el lugar que merecen Scarlet Witch, Doctor Strange, Spider-Man, este, y Capitán América. Ellos son un grupo de Vengadores que no necesitamos 100, que pueden liderar una película, y que no necesitas construir, porque, o sea, ahorita ya, honestamente, no nos da tiempo de tener unos nuevos Vengadores que estén por ahí. O sea, Capitán de Marvel es un fracaso, es el fracaso más grande que han tenido. Y, bueno, Deadpool no es un líder, ¿no? Pero creo que también puede apoyar a que el equipo se sienta como cariñoso, como de, tenemos también traer a Tobey Maguire, traer a Hugh Jackman, son personajes que, por todo lo que han construido Marvel atrás, lo tienen que usar. O sea, ahorita ya no da tiempo de construir nada, lo único que va a funcionar es la nostalgia, y afortunadamente tienen el dinero para traer a todos estos actores, y ya no tienen que darle sentido, simplemente es, ahí están, ¿no? O sea, trabajen y hagan lo que ustedes hacen siempre, y con eso yo creo que la película va a funcionar, por lo menos comercialmente, no sé si como narrativamente, pero sí se ve difícil. O sea, de que tienen que malabarear muchas cosas que no han hecho, porque también se les ha hecho tarde a todos, como de, oye, Sony, pudiste haberme hecho una película con Andrew Garfield, ¿qué pedo con tu Venom? Lo hubieras metido aquí, o no sé, cosas así, ¿no? O sea, como que se tardaron mucho en lo que buscábamos en realidad, como una serie de Daredevil, no sé, otras cosas. Los Jóvenes Vengadores. Los Jóvenes Vengadores, y estamos perdiendo el tiempo con Agatha Harkness, o sea, no mames, qué chingados estamos haciendo perdiendo el tiempo con una serie de Agatha, es que es lógico. Sí, sí, y el problema es que como ya el anuncio la pusieron en 2026 justo, es todavía menos, si se hubiera puesto Doomsday en 2027, te dice que en 2028 te dice que en dos años te reorganizo el calendario, pero ahorita las únicas tres películas confirmadas al menos antes de Doomsday son Fantastic Four, Capitán América y Thunderbolts. Que no tiene nada que ver casi más que Fantastic Four. No, y sobre todo se supone que esos personajes van a ser, o por lo que dijeron, que tú lo escuchaste en el panel, que Capitán América iba a tener un tono más terrenal y toda la cosa, entonces tampoco va a conectar muchísimo con lo que puede hacer la amenaza de Doctor Doom. Podrían medio hacer un teaser de que Sam o Red Hulk quieren reunir un equipo nuevo, pero no da tiempo tampoco en una sola película. Thunderbolts, pues me imagino que va a ser un equipo medio consolidado para después meterlo ahí. Y también depende de lo que quieran hacer. Digamos, si en Doomsday van a meter más héroes de la 616, y se van a guardar a Deadpool, a Hugh Jackman y todo eso, para Secret Wars tal vez da más tiempo para construir esa parte nostálgica dentro de dos años. Y en Doomsday tienen que meter como por fuerza a todos los héroes que ahorita están ahí dispersos, tienen que reír a Wanda, tienen que estrenar Shang-Chi 2, tienen que meter a Doctor Strange que ahorita no se sabe dónde está. O sea, es que hay muchas cosas. Y Ironheart. No. Y Ironheart, sí. Y por eso me dijeron que se va a estrenar Ironheart y eso es lo que da pereza. Aunque esa serie yo entiendo que son series que ya estaban ahí, y entonces es como bueno, o se cancelan o ya es que tienen que salir porque sí, entonces es lo mismo que no se estrenen, ¿cierto? ¿No le van a cambiar el guión a estas alturas? Siento que Ironheart ya... Sí, pues ese es el problema. O sea, por ejemplo, otra película de Shang-Chi es como de puta, pero ni los chinos quieren eso. O sea, ¿qué pasa, no? O sea, siento que... Los chinos no lo han visto en su vida. Sí. No sé, o sea, sí, el problema es que seguimos perdiendo el tiempo y vamos a perder el tiempo todavía un poquito antes de llegar a esto. Porque bueno, o sea, Capitán America Brave New World no sé si es buena o mala, se ve muy problemática, pero sí es como, ¿y esto cómo se enchufa con lo otro? ¿Y Thunderbolt es cómo se enchufa con lo otro? Y son las únicas que tenemos a corto plazo. Y yo creo que van a ser, o sea, a pesar de... Este anuncio lo tenían que dar porque creo que si no Marvel sí hubiera muerto mucho en atención. Lo que es ahora Capitán Brave New World es, o sea, está casi hecha como para ser un fracaso. Porque no es tanto porque la historia o lo que sea, sino invirtieron tanto dinero en ella, que es, o sea, tendría que hacer un billón de dólares o más para ser exitosa. Y eso es mucho para Capitán América de Sam Wilson. O sea, no, nunca te he demostrado que puede generar esa taquilla, entonces... Nunca me he generado nada. No, pues... Nunca he mostrado nada porque no existía. O sea, siendo Falcon directamente. Ahí es el problema que yo digo, si Marvel realmente ya entendió, pues este... Una sí lo hizo un poco tarde, sinceramente, pero será a tiempo porque también todavía tenemos que estrenar varios de sus errores. O sea, tienes que estrenar Ironheart y tienes que estrenar la de Thunderbolts y tienes que estrenar Capitán América. Porque, por ejemplo, la de Thunderbolts, Bucky, que es el personaje más destacado, es secundario. El principal es Yelena, la cual viene de una película que tampoco mucha gente vio. Entonces es como... O sea, sí ya entendieron, pero pues también van a tener que lidiar con esto. ¿No? O sea, vamos a tener que como de que, bueno, ignoren ese pedo y vamos un poquito más rápido. Yo creo que por eso la... No la adelantaron, pero no la atrasaron más porque sí necesitan llegar al punto, ¿no? O sea, como de, híjole, cabrón, o sea, ya ignoren todo este pedo que hemos hecho y vamos directamente a lo que buscan, ¿no? O sea, el regreso de Los Vengadores, el regreso de Robert Downey Jr., ignoren todo el pedo que pasó y vamos a empezar, ¿no? Con lo bueno que es, o sea, incluso podrían atrasar Secret Wars o un poco, o sea, a lo mejor no un año, pero sí un poco unos meses y meter algo, o sea, que siga llamando la atención porque creo que sí estamos un poquito secos de cosas que nos llamen la atención, ni siquiera que conecten, que nos llamen la atención. Sí, es que está complicado. Imagínate, bueno, en el calendario de Sony se supone que Spider-Man 4 sí está para, no sé si el otro año o a inicios del 26, entonces sí llegaría Spider-Man antes de Doomsday, que tienen, de hecho, tiene que pasar porque si no está muy complicado meter Spider-Man de la nada. Sí es todavía bueno como meterle otra película y aprovechas para meter otros callejeros que lo puedan apoyar. Creo que Born Again también se estrena antes de Doomsday y por ahí metes más cosas callejeras que tampoco es que tengan mucho que ver con el multiverso Kingpin y todo eso, pero al menos los personajes los preparas para llegar ahí. En la saga del infinito igualmente había películas que no necesariamente tenían que ver con las gemas y después simplemente aparecieron en Infinity War porque así lo que hizo el guión. Entonces en ese sentido no le veo como tanto problema, pero el problema es los errores que todavía tienen que estrenarse, que no vayan a bajar el hype que ahorita se levantó con Deadpool y con Doom porque si unas seis semanas de Ironheart subiendo contenido de esos, yo siento que... No, tiene que salir en una semana como Echo, que es como de, estuvo buenísima, nadie la vio, pero según esto sí la vio mucha gente, pero nadie habla de ella. Es como de... Hubiera sido muy hateada, muy hateada Echo si la hubieran sacado semanal. Sí, creo que una semana está bien, o sea, ahorita, siento que Ironheart también la van a estrenar en una semana. Haga todo el along, creo que sí va a salir como semanal, ¿no? Sí, porque ellos anunciaron episodio doble y luego salen ya por semana, creo que son seis también, entonces va a ser solo un mes. Pero eso creo que es como... O sea, no está tan... O sea, es como... Está rara. No creo que ofenda, simplemente es como de... Sí, puede que no sea buenísima, pero tampoco creo que sea Echo. O Secret Invasion. No, Secret Invasion, Secret Invasion es otra cosa. Esa está... Esa está cabrón. Es que eso sí está cabrón. Sí. Es que eso sí tenía el corazón de los fanáticos puesto ahí, ¿no? Porque eran poquitos mega crossovers que había en los cómics que la gente quería ver y ese era uno. Sí, se la... Se lo agotaron, pero, o sea, no... Que ahí con nadie la pidió, jamás. Pero Secret Invasion sí era... No, y es que aparte de los Skrulls, chao, o sea, super macro chao. Los desperdiciaron. Y esta vieja, el personaje de Emilia Clarke, no creo que vuelva a salir en la vida. Híjole, es que está muy, muy ponchada. O sea, tiene todos los poderes de todo mundo. Esa solita vence a Doctor Doom ya. Incongruentísima. Yo creo que la van a sacar de fondo, así como transformándose, o no sé. Sí. Porque creo que Secret Wars sí da para sacar a todos, 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 todos. O sea, va a ser una locura. Que yo estaba viendo ahorita, hace poco, la de Crisis en Tierras Infinitas animada. Y he de decir que sí cansa un poco, este, ver tantos personajes. Porque también estuve releyendo los cómics, y es como de, ay cabrón, o sea, si son un chingo, güey, a ver quién es este. Ya se me, o sea, como que te pierdes, ¿no? De que hay 10 supermanes, y 20 no sé qué. Es cansado, o sea, creo que si, si sacan a todos, tiene que ser en una película, y tienen que decir, y se acabó. Porque creo que sí, ya es cansado de estar viendo tantos personajes, ya pierdes mucho el, el foco de todo. Si ustedes fueran Kevin Faggy, entonces sí hubieran metido a Robert Downey Jr. Oh, porque hay dos opciones. Estaba la opción de recastear a Kank, que creo que era la menos que hubiera causado hype, ¿no? La segunda era, castear a otro actor que la gente decía, no sé, Kylian Murphy, una cosa así, como Autordome, o traer a Robert Downey Jr. O sea, si ustedes fueran Kevin Faggy, si hubieran hecho exactamente lo mismo, o hubieran puesto a Murphy, o recastean a Kank. Lo de Kank, creo que sí, era lo ideal, ¿no? Porque era como terminar la historia que ya estaba, que tenía a algunos fanáticos comprometidos. Es que también siento que los que están enojados, es que veo comentarios de gente que dice, no, yo quería ver de vuelta a Kank, no puedo creerlo, pero hay muchos comentarios que dicen eso. Ya estaban más o menos comprometidos con la idea. Sí siento que es como, pues sí, tirar por la borda, aparentemente, porque sí le van a dar un fin, estoy seguro. sí, tal vez recastear a Kank. Porque todavía podía salvarse, no estaba tan para el perro, el villano. Y sí era más o menos amenazante. Y como estás hablando de iteraciones del multiverso, puedes hablar de que, ok, toda esa guerra multiversal, toda esa guerra de los Kanks, era algo temible antes, pero ahora, este otro Kank, Prime, pues no sé. Pero no, sí siento que estuvo, que había otras opciones. Pues, o sea, yo creo que el problema de haber recasteado a Kank es que no tenía el impulso, o sea, hubiera sido lo bueno para la historia, pero no hubiera tenido hype, ¿no? O sea, yo creo que, yo pienso, a lo mejor, caster a Denzel Washington, que es, no sé, el actor más grande que se me ocurre, que puede ser afroamericano, que la gente conoce mucho, puede ser como de que, ah, bueno, este es Denzel Washington, pero de ahí a que prometas, o sea, porque también lo que no pueden prometer ahorita es calidad, entonces no pueden prometer que este villano vaya a estar bien desarrollado. Entonces, por más que trajeras un buen actor, el problema es que también no tienen ahorita como que las bases sólidas como para sostenerlo, y creo que Robert Downey Jr. es el guiño, o sea, es como, mira, no importa que esté malo, lo vas a ir a ver, porque te maman Robert Downey Jr., ¿no? O sea, esa es una realidad. Pero por otro lado, sí, yo sí creía que iba a regresar Robert Downey Jr., pero no como Doom. Siento que, pero también, yo pensé, no hubieran mostrado que iba a regresar Robert Downey Jr. como Iron Man en, en estas películas de Avengers, porque ellos, esto lo consideran un spoiler, ¿no? Es como estos spoilers de que va a regresar y solo lo vas a ver hasta la película. Pero como necesitaban material de promoción, dijeron, bueno, y si lo hacemos el villano, como para darle un giro, así matamos tres pájaros de un tiro, regresa Tony Stark, este, tenemos nuevo villano y tenemos actor para Doom, ¿no? Y es un actor que está high. Obviamente, sí hubiera preferido a Kylian Murphy, no sé si lo hubieran podido conseguir, la verdad, porque Kylian creo que sí es medio mamón. Aunque le hubieran dado mucho dinero, yo creo que sí lo hubiera pensado. Pero sí, o sea, si me hubieran preguntado qué hacer, yo pienso que si hubiera traído a Kylian Murphy, lo hubiera metido como parte de la historia de la película de los cuatro fantásticos, porque no entiendo por qué, o sea, Galactus me mama un chingo, obviamente, pero no entiendo por qué la película no trata sobre a Víctor Bondoum, si ese va a ser el villano. Todavía tenían tiempo de atrasar un poquito la producción y meterle a Víctor Bondoum. Y si hubieran traído a Robert Downey Jr. como Iron Man de regreso, o sea, es como, y regresa Iron Man, y creo que la gente hubiera dicho, güey, qué buen pedo, o sea, la voy a ver. No dices que te guardas al Capitán América, que puede ser una sorpresa por ahí, pero también Deadpool y Wolverine ahí medio, ya había sacado a Chris Evans. Pero, digo, también yo creo que por eso dijeron, puta, es que ya los dos Vengadores más cabrones, uno ya salió y pues medio de chiste. Entonces, ahora tenían que sacar a Robert Downey Jr. y esto es como un guiño de estos como de que necesitamos vender, o sea, necesitamos vender a huevo, luego nos preocupamos, luego vemos qué hacemos, y ya, o sea, incluso hay una foto ahí de los hermanos rusos, creo que Anthony Russo, con una cara así como de que se lo está llevando la verga, porque siento que la presión que van a tener ahorita, ayer estaba viendo que a Robert Downey Jr. le van a pagar más de 80 millones de dólares, a lo mejor 100 millones de dólares por su participación, y el peso que tienen ellos, que tampoco vienen de éxitos, ¿no? Fuera de Marvel, fracasos inmensos, las inversiones más grandes que ha hecho Netflix y varios servicios de streaming, los han fracasado. Entonces, los hermanos rusos tampoco siento que tengan la confianza de haber salido de Endgame, o sea, tienen ahorita como de, híjole, venimos de capa caída y necesitamos también nosotros, o sea, ellos necesitan también a Marvel, Marvel los necesita, ellos los necesitan, Robert Downey Jr. no, pero con ese avarote, o sea, se va a volver, ya lo era casi, pero se va a volver al actor mejor pagado de Hollywood de la historia, no es cosa, no es poca cosa, por eso regresa, te digo, y a pesar de que mucha gente dice que habló pestes, creo que no entienden muy bien cómo funciona una campaña de publicidad, cuando estuvo lo de Oppenheimer, obvio tenía que darse a él su taco de que no, es que no me dejaban actuar tanto, porque pues bueno, eran películas más pequeñas, pero ahora sí ya tengo la oportunidad de ser un actor de verdad, pero también habló, o sea, habló muy bien de Marvel en su momento, o sea, era dependiendo de qué entrevista vieras, también decía, no, el tiempo que yo estuve ahí, me la pasé muy bien, me divertí, creo que revivió mi carrera, Christopher Nolan habló muy bien, incluso de Iron Man, de Robert Downey Jr., dijo que era el mejor casting que había existido en la historia de Hollywood, entonces tampoco es cierto que le haya solo tirado mierda a Marvel, o sea, era, pues es una campaña de publicidad, tienes que dar notas, y ella ya lo sabe, ¿no? O sea, y no creo, o sea, yo creo que honestamente en el corazón de Robert Downey Jr., aparte del signo de dólares, sí tiene amor a Marvel, y creo que sí le tiene mucho aprecio a Kevin Feige, se dice que él pidió que los hermanos rusos regresaran, se ve que le gusta el personaje, entonces, yo no creo que sea tan desleal que Robert Downey Jr. regrese, quizá es extraño la manera en que regresa, pero no, yo no, es este rencor de que porque habló mal de los superhéroes, o sea, no creo, es, es aún una autocrítica que él tuvo, que es honesta, porque también, o sea, en qué película salió, a veces sí están un poco dos, tres, o sea, ¿quién vio Iron Man 3 y dijo que era una joya? Pues no, ¿verdad? O sea, sí tuvo películas de mierda, entonces, es una autocrítica, y el tipo es un gran actor, y le van a pagar un chingo, y creo que lo va a cumplir el trabajo, y el trabajo es traer a la gente a la sala de cine, y hacer un buen papel. Y aparte siento que Doctor Dove es un personaje más, como, para explorar esa calidad actoral que él tiene, que Tony Stark es, también no es que Tony Stark no sea complejo, sino que, que ya Robert Downey Jr. se convirtió en Tony Stark en esas películas, entonces, parecían los actores que siempre se interpretaban a sí mismos, como, como tú dices, Ryan Reynolds siempre es Deadpool, o La Roca siempre es la roca, Robert Downey Jr. estaba muy encasillado en Iron Man, y después ya cuando lo vimos en otros papeles, ahora en Oppenheimer y así, uno vio que podía ofrecer otras cosas, y Doctor Doom es alguien que, sí, será arrogante, y tendrá ciertas cosas de personalidad similares, pero, es mucho más, no sé, como profundo, distinto, también Robert Downey Jr. ahí puede mostrar cosas totalmente distintas, a lo que, a lo que saca Tony Stark. Oye, si esto funciona, sería el, el segundo villano de Marvel, bueno, ¿no? Ya ves que realmente, ¿cuántos villanos buenos tiene Marvel? Thanos. Bueno, si cuentas a Bucky, también era villano. Sí, Loki era buen villano. Loki es buen villano, buen personaje, ya no es villano, ¿no? Los mejores villanos de Marvel, son los que ya no son villanos. Es que sí, es como, en los videojuegos, ¿no? Que, ya desbloqueas al, al, al villano para jugar, y, lo nerfean. Yo creo que, por ejemplo, va a regresar Thanos, o sea, no, casi como que nadie lo está espejeando, sí, pero Thanos va a regresar, seguro. Pero, ¿sabes qué me da miedo? O sea, bueno, no, no miedo, pero siento que lo pueden regresar justo con esa viñeta que tiene Doctor Doom, de que lo, le atraviesa la columna y lo arranca, algo así. Ah, pero eso está cool. Eso está cool. De todas formas, de todas formas, ya lo han nerfeado mucho en What If a Thanos, y ahora cada vez que aparece es para matarlo en dos segundos. Entonces, justo esa viñeta del cómic, es como que, tiene un encuentro, y Doctor Doom le pregunta, ¿traes el guantelete? Y Thanos le dice, no, solo soy el titán loco ahora, y con esto basta. Y entonces Doom le atraviesa la espina a Barzali y dice, pues parece que no, algo así. Eso es un spoiler, hermano. Eso estaría, eso es un spoiler del cómic. Ese es el spoiler de la película que sale en 2027. Yo sí metería a Thanos por, como por ese lado, o sea, sería, igual no sé. Sí, claro, va a salir, va a salir. Y creo que se va a volver otro de estos, que era el villano que se vuelve héroe, porque a final de cuentas Thanos, en momentos, pues se vuelve bueno, o sea, bueno no totalmente, pero así apoya a los héroes. Entonces, puede pasar. Y Thanos comparte un poco esta filosofía de Kang, de que la vida tiene que controlarse también, y siento que esa va a ser parte de la, de la motivación, porque Thanos decía, la vida o se controla o deja de existir, y no acepteamos de destruir la Tierra, ¿no? O Kang decía, si las líneas del tiempo no se controlan, incursiones eternas, y todo deja de existir. Por eso, aquel que permanece crea el telar. De hecho, creo que justo parte de la consecuencia de que ahorita nazca Doctor Doom, y que hay una mutante Omega que puede salir del vacío cuando quiera, como Cassandra, y todos esos personajes que antes no existían, cuando aquel que permanece resguardaba la línea del tiempo, le dan la razón un poco a esa motivación de, la vida no puede ir por la libre, y crecerse en un árbol para siempre, porque van a pasar cosas muy malas a largo plazo. Y tal vez, bueno, sí, como que Thanos tiene esa parte también de Kang, de no puede esto crecer para siempre, porque nace Doctor Doom. Ahora estoy pensando que igual regresa Kang también, pero lo van a recastear, pero sin anunciarlo, va a salir así en Doomsday. Pues, sí. Así como, yo pienso, no sé. Porque sí tienen que cerrar, o sea, no puedes decir como de, eh, sí, sí se fue, se fue. Como, qué pedo, güey, pero no, o sea, hizo muchas cosas como para desaparecer. Sí tiene que tener un cierre un poquito. Sobre todo por la escena de Quantumania, o sea, no había un Kang, o sea, había un chingo. No puedes decir como de, se perdieron, se perdieron. Si no, quién sabe. El mayor guionazo, el mayor guionazo sería que, que Loki, no, que Loki, digamos, cuando tomó el control de todas las ramas, pues ahí, todas las variantes se fueron, en teoría, porque ahorita creo que han confirmado con Deadpool, no sé, como unificando los conceptos, que ya el multiverso sí es todo ese árbol y ya, no es como que hay un bosque de muchos árboles o muchas ramas, sino que todo el multiverso es eso. Y si ya Loki tiene el control de todas las ramas, él al romper el telar, y ser el nuevo que permanece, pues desaparece todas las variantes que quiera. Eso sería un guionazo, igual no es que me guste, pero si no quieren volver a meter a Kang nunca más en ninguna escena, podría pensar que Loki lo hizo, no, un hechicero lo hizo. Y, y si no, hacer algo como en los cómics, que el, que todo este coliseo es destruido por alguien más. Es que yo creo que eso es lo que va a pasar, va a ser destruido o algo así, porque es como cuando en Thor Ragnarok, termina con todo el pueblo de Asgard viajando hacia la Tierra, ¿no? Tú decías, no quería su final feliz. No es como... Ajá, y llegaron los hermanos Rousseau y, ah no, Thanos, pues los mató, ¿no? O sea, una explicación vaga y después ya fue, ah, no mató a todos. Algunos sí se fueron. Pero siento que sí, lo pueden hacer muy bien, como que hacer sentir, o sea, cerrar arcos argumentales de algunos villanos o personajes con la amenaza, cambio de estatus quo de villano para Robert Downey Jr. como Doom. O sea, sí, hay formas en las que yo creo que van a solucionarlo y hacer que funcione y que se sienta más amenazante que nunca, justamente dándole la oportunidad a Doctor Doom de que sea él quien termine con varios arcos de personajes. Es que sí se vería increíble saber que él fue un evento que nunca había sucedido en las iteraciones del multiverso que apareciera un personaje diferente que controla. O sea, sí, va a estar cool. Es que sí me emociona. Sé que lo van a lograr. Sí, va a quedar mal. Sí, creo que sí lo van a lograr. Sí, yo también creo que lo van a lograr. Sí, no, yo sí tengo fe. A pesar de que sí se huele, evidentemente, este que no era el plan original o de que tal vez una medida algo desesperada, pero no creo que esto sea un argumento como para decir es tan desesperado, ya todo es un fracaso, que es lo que he visto de haters del UCM, que cualquier cosa que saque el UCM igual es malo hoy en día para esa gente, para cualquier mamador o lo que sea. Entonces, no importa que haya cierta pizca de desesperación o decisiones bruscas que se tuvieran que tomar en el momento, se hacen porque se tienen que hacer. Ya que funcionen, pues el tiempo es lo que lo va a decir, no un mamador o no los fans. La gente que vaya a ver las películas. Ajá. Sí. Que pues dudo mucho que no... Entre ellos están... Ajá. Entre ellos están los mamadores también, que van a dar plata solo para tirar caca. Pero llena... Y digamos, pues no se ha escrito el guión, pero ustedes creen que al final, a modo de teoría, que este Robert Downey Jr. sea... ¿Cómo lo manejarían ustedes? ¿Como una variante de Tony Stark? ¿O como Victor Von Dove desde nacimiento? Y si lo meterían en la película de los cuatro fantásticos, que yo sé que tal vez ya no pase. Al menos como una post-créditos o algo, ¿no? Es que Matt Chackman... Es que no he visto bien la noticia, pero sí leí por ahí que dijo que desde hace mucho tiempo sabía que Robert Downey Jr. iba a ser Doctor Doom, pero que no podía decir nada. O sea, quién sabe, puede estar mintiendo, ¿no? Lo hace también para que se sienta consistente la noticia, de que, ah, sí, yo quien soy el encargado de los cuatro fantásticos, sí sabía. Lo tuve en mente. Híjole. Pero lo ideal sería que si estuvieran relacionados, eso sería lo ideal. Me imagino que una post-créditos, una... algunas escenas añadidas. Bueno, es que la película apenas está comenzando su producción, ¿no? Sí la pueden reescribir, ¿no? Bueno. Yo estoy seguro que la están escribiendo ahorita mismo que están grabando. Es el séptimo guión. Es que el problema de... El problema grande es que ya está en producción, y la otra es que los cuatro fantásticos recién están siendo introducidos, entonces si les das que Robert Downey Jr. sea Doom, Doom ya no puede regresar para ellos. Y ese es un problema muy grande, porque los cuatro fantásticos no tienen... O sea, tienen a Anilus, y tienen a Galactus, y... Pero, o sea, en realidad es como quitarles al Joker. O sea, si le quitas a Batman el Joker, te estás metiendo un balazo en el pie durísimo. Entonces, yo pensaría... continúen en futuros años. Ajá. No, es que también, ¿sabes qué pienso? Que sí están dando el último tiro. De aquí a Secret Wars, o sea, por eso también están grandes los actores. Vanessa Kirby tiene 36 años, está joven, claro, pero no es como Natasha Romanoff, que tenía... Es Carleth Johansson, que tenía 24, ¿no? O Elizabeth Olsen, que tenía 24 también cuando tomó el papel. No están tirando para largo. Creo yo que sí es como... No, pero o sea, no podrías acabar Secret Wars y de repente traer otros 4 Fantásticos a los dos años. O sea, ya fue mucho, ya tuviste a John Krasinski. Este... No hace mucho estuvo... Como que... No, pero estaban descansando, ¿cómo? O sea, no, no, no creo que no. yo pienso que van a permanecer. Si alguien va a permanecer, es como los X-Men y los 4 Fantásticos. Que ya hayan casteado a quien se dejó es otra cosa, pero... También son personajes adultos, o sea, no pasa nada, no tiene que ser una chavita su Storm. Creo que está bien que sean adultos. Lo que yo creo es que cuando acabe Secret Wars, el que no va a terminar siendo Doom es Robert Downey Jr. O sea, sí lo van a tener que matar o va a tener que desaparecer o algo, pero no creo que permanezca porque pues ya estaría muy... Ya, ¿no? Como que ya manden a descansar a Robert Downey Jr. Sí. Pero lo que... Hasta los 90 años. no piensa que... Yo creo que por eso sí va a ser Victor Von Doom de una tierra alterna que no va a ser la de los 4 Fantásticos. O sea, van a ser cosas paralelas, pero por ahí como que puede ser que se... Porque como estamos en el multiverso puede que se crucen, aunque no sean de la misma tierra. Y sí le quita peso eso, ¿no? Como que también es medio desmotivante. Pues sí, porque... Ah, soy Doctor Doom y he matado a todos en muchos universos. Pero no en el tuyo. O sea, y sobre todo ahí es la historia. Si no vinculan a los dos, o sea, sí tiene que tener un vínculo con alguien en el Doom, porque más que Thanos, Thanos sí es muy cerrado porque es como un dios. Pero Doom sí es este... Doom sí es humano y lo que más lo motiva es que es humano. Le motiva que esté desfigurado, le motiva que su Storm no lo pele, le motiva que Reed Richards sea más inteligente que él. Esas son sus motivaciones de personaje. O sea, no son otras cosas. Entonces, si le quitas eso, le estás quitando la mayoría de desarrollo. Y... Pues sí está complicado crearle el vínculo porque es... Está la película y ya es la vuelta de la esquina de los 4 Fantásticos. Pero no creo que lo desfigure esta vez, no sé, porque más bien siento que va a ser este Doom que casi no se va a poner máscara porque tienen que verse la cara todo el tiempo. ¿Quién sabe? Bueno, un par de cicatrices. Una rayita aquí en el ojo. No sé, sí tengo fe en que sea... O sea, es que espero, ¿sabes? Como que sí sería muy decepcionante que no fuera el Doctor Doom de los 4 Fantásticos. Ojalá que sí sea. Y lo que pasa también con Secret Wars es que... Decían Insiders, quién sabe si mantengan esta idea dentro de Marvel, que después de Secret Wars unifiquen lo que funcionó y lo que no, los mutantes, todo eso, en un solo universo. Que está de hueva, sí, pero pues, es la forma como que de decir, ya tenemos todas las licencias de todos los personajes y aquí están todos los que te caen bien, ¿no? Y todos los actores que sí vas a ir a ver. Y ahí ya quitarle a Robert Downey Jr. el papel, es una solución bien tonta, bien Deus Ex Machina, pero pues es que eso es la unificación de universos. No tiene sentido ni en los cómics que Miles Morales se venga ya a este universo que... la unificación de universos no tiene sentido y yo creo que es lo que van a terminar haciendo posterior a Secret Wars. Sí, pues fue lo que hicieron, ¿no? Creo en 2015 cuando unieron la Ultimate con la 616 y ya después quedó Allman Logan ahí en la tierra principal y quedó Miles justamente. O sea, es que sí murieron, es que sí se murieron todos los de Ultimate, nada más un par de personajes, ¿no? Este, y ahorita hay un nuevo Ultimate, ¿no? El que hizo The Maker. Pero yo creo que sí tiene que reformarse porque ya llegaron a un punto donde ya es un desmadre, entonces creo que sí tienen que reiniciar. Lo que no sé es que yo creo que van a empezar primero con los X-Men y luego si la gente lo toma bien yo pienso que van a introducir a nuevos Vengadores, o sea, nuevo Capitán América, pero no Sam Wilson, o sea, un nuevo Steve Rogers o iban a incluir un nuevo Iron Man, incluso más jóvenes como para que te los descomodadas, tan chavos, puede ser, o sea, te la compro. Porque Robert Downey Jr. no puede vivir para siempre. No, pues ahí hasta los 90, pero está complicado. Yo siento que igual había un rumor antes de que saliera Comic-Con de que también querían hacer Avengers vs. X-Men en vez de The Kang Dynasty, o sea, que en vez de Doomsday habría sido esa me alegra que no hayan gastado esa bala todavía porque entonces sí queda para después del soft reboot con, puede ser dentro de 10 años, que sé yo, ¿no? Pero con los nuevos actores, con el nuevo Tony Stark, con el nuevo Steve Rogers contra los X-Men que introduzcan desde el principio en la nueva saga mutante, entonces está bien que esa bala no se desperdiciara. Ahorita siento que desperdiciaron las balas como que tenían que desperdiciar en un momento así. Lo que, como dice Daniel, lo que sí me gustaría es que si fuera al menos tener una pequeña conexión con los Cuatro Fantásticos porque no sé si me gustaría que saquen a Doom de otra Tierra X, de la Tierra 7041, ya me inventé el número, salió de ahí y es malo y es el más top del multiverso. No sé, como que, imagínate, incluso si fuera Tony Stark, es una variante de Tony Stark que existía en ese tiempo con Reed Richards, son como las dos mentes más grandes del mundo y por eso ese mundo es así también tan utópico, tan genial, la ciudad tan futurista. Viene el ataque de Galactus y esto causa un arco en los dos personajes totalmente distintos. Se destruye la realidad de los dos y no sé, Reed Richards quiere seguir haciendo lo correcto pero Tony Stark se vuelve Doom, todo lo contrario. Pero sale de ahí. Pero no sé si va a salir, o sea, porque también lo que cuesta Robert Downey Jr. no está cotizado, ¿eh? Sí, porque en, ¿cómo se llama esta de la Homecoming? Aparece poco, ¿no? 15 minutos. Y cobró muchísimo por esos tres minutos. Yo no sé si vaya a salir, o sea, me gustaría que saliera con los Cuatro Fantásticos, tendría sentido, pero tendrían que meterlo ya. O sea, sí de que la historia de los Cuatro Fantásticos involucra esta versión de Víctor Von Doom, pero está difícil, sí está difícil. Es que esos 80 millones de dólares está complicado que sean parte del presupuesto que también lo incluyan en los Cuatro Fantásticos. Esos 80 millones creo que son para, y los jets privados que pidieron, y toda la cosa. Son para, no son para salir ahí. Ajá. Y para, y para Secret Wars. Digo, en una de esas sí, yo creo que tendría sentido que ahora con este anuncio sí le metieran algo de Doom, ya sea que sea de otro universo o no, en la película de los Cuatro Fantásticos. Pero el que en su vínculo y su origen no esté de la mano con este nuevo Doom, sí me preocupa. O sea, sí es como de, pero ¿y cómo? Entonces, ¿qué pedo, no? Si ocupamos. Yo creo que por eso también es más plausible que sea una variante de Tony Stark, porque así lo separas un poco de los Cuatro Fantásticos. Es como, pues literalmente es una variante de Tony Stark, no está tan vinculado con los Cuatro Fantásticos y así te libras de que tenga que tener una construcción unificada con los Fantastic Four, ¿no? Sí, hasta lo desconectas, bueno, no sé, un poquito de la adveria y toda esa historia de origen que tiene. No sé qué tanto porque si no, literal, no sería Doom, solo por el traje nada más sería Doom. Pero si le quitas todo, si le quitas todo su origen alrededor, que quedas Robert Downey Jr. con un traje. Pero pues es que se entiende que es Robert Downey Jr. O sea, no creo que, o sea, ellos saben que nosotros sabemos. No pueden decir, ah, no es que es un recasteo porque es que es como, no, o sea, no mames, o sea, obviamente sabemos que es Tony Stark y cualquier incauto que vaya a ver la película no va a decir, ah, claro, es que es un recasteo porque, claro que no, o sea, sabemos que es Tony Stark y obviamente, yo creo que va a salir una variante buena de Tony Stark para matarlo, o sea, eso sería ya el final. Superior Iron Man. No lo digas que te están descartando y lo van a hacer. Anulo la, no, sí, más bien hay que anular la mupa. O sea, es que ahora el problema es que todo está muy centrado otra vez en Robert Downey Jr. porque ya salvó al universo y creó Ultron y todo ese rollo y ahora no solo va a ser el malo más malo sino también va a ser el bueno más bueno y va a salvar otra vez al multiverso. Tony Stark, Robert Downey Jr. va a volver a salvar el multiverso que está cool pero también yo creo que si ya no lo cierran ahí ya sería demasiado Robert Downey Jr. O sea, sí, es como, el mundo de Marvel no puede revolverse alrededor de Tony Stark y Robert Downey Jr. ¿Quedó aclarado o no por qué se dividió en dos el sucesor de Kang, este Loki y Sylvie? ¿Cómo? Ah, perdón, sé que es una duda de hace tres años, ¿no? Pero, o sea, no tendrá algo que ver el hecho de que el mismo actor lo esté interpretando a Doom y a Tony Stark con ese universo gemelar o sea, es que yo no entiendo por qué se dividió en dos el sucesor de Aquel que permanece. Es algo que no explicaron ya jamás. Sí, fue algo que dijo Aquel que permanece como, esa persona que estudié para heredarme se dividió en dos. Ah, ¿el Victor de Cambly? No, en la primera temporada es Aquel que permanece el que dice eso, como, estuve buscando en todo el multiverso quién pueda tomar este lugar y esa persona se dividió en dos que son Sylvie y Loki. Ah, ok. Porque esa división te hablaba de una hermandad, o sea, de algo extraño, no sé, pero igual a nadie le importa, ya nunca lo pelaron ese recurso. Sí, pero si lo retoman estaría que como que se dividió el... Con Stark se dividió, o sea, no sé, ¿verdad? Es que sí, son muchas teorías tontas. Pero, y allá en Comic Con mostraron algo de Capitán América así de tráiler o no? Sí, mostraron un nuevo tráiler, mostraron un nuevo y aparte un, este, metraje de, de una plática entre el presidente ahora Thunderbolt Ross que le estaba diciendo a todos que sacó el adamantium de este eterno que estaba ahí congelado en la tierra y luego corre el tráiler que es muy parecido al que ya habíamos visto solo que vemos a Hulk de frente, a Red Hulk y... ¿Cómo se ve? Pues sí se ve un poco chafa, sí se ve un poco chafa. Sí se ve raro porque aparte como que está en una conferencia de prensa, bueno, o sea, esto no es spoiler, ¿verdad? Porque ya no sé ni qué es un spoiler o no, pero ven que hay esta secuencia donde está como con los, este... como estas plantas rosas, ¿cómo se llaman? Cherry Blossom, no sé si como... Bueno, esta planta japonesa rosa, ¿no? Que están en este rollo donde se ve que el Capitán América se enfrenta contra él, es como el previo. El presidente está teniendo una conferencia de prensa en este jardín muy bonito y como que algo pasa, como que hay un atentado o algo pasa que lo hace convertirse en Red Hulk como para que se desenmascare, porque como... Yo pienso, o sea, esto no es tan explícito, pero esto lo estoy echando a mi cosecha. El personaje de Giancarlo Esposito como que llega a dispararle o atacarlo como para que se descubra al mundo como que tiene poderes, porque el dispararle lo va a hacer convertirse en Hulk. Entonces, cuando le dispara se va atrás como de este tipo de... este... estandarte de los Estados Unidos, no sé cómo se llama, donde pone en el micro, se va atrás y regresa como Hulk así de frente, así como de... Pero sí se ve un poco chafa, sí se ve un poco chafa, se ve un poco chafa, pero pues, o sea, pues, ¿qué les digo? No sé. Ese es lo más destacado que tenemos en el tráiler y que se ve el logo de la Sociedad Serpiente en la espalda de Giancarlo Espósito. Se ve un poquito más de cuando van a visitar al Eterno, este, como que se ve más un poquito de cómo lo van a visitar porque se ve que ahí toman el adamantium. Es una misión como que el personaje de Sam Wilson está trabajando para el presidente Thunderbolt Ross, como que se están llevando bien por alguna razón, pero empieza a haber rencillas sobre todo porque Thunderbolt Ross quiere unir a un nuevo grupo de Vengadores, pero esto como que le da mala espina a Sam Wilson porque sabe que Thunderbolt Ross los disolvió. De hecho, le pregunta y le dice pero es que nos disolviste con el acuerdo de Sokovia porque ahora resulta que te interesa volver a formar a los Vengadores y le dice ¿acaso? Porque no soy William Hurt. Sí, esa mierda está bien rara. y entonces Sam Wilson pues como que se niega un poquito porque dice y si vamos a tener libertad o básicamente vamos a ser como un arma del gobierno los Vengadores y como que no te terminan de explicar qué pasa simplemente como que se ve que se enemistan entre todos que es como no confiesa en nadie un poco como Winter Soldier no confiesa en nadie el presidente te puede ver la cara estos güeyes de la sociedad serpiente están infiltrados el primer Capitán América afroamericano ¿cómo se llama este? Isaiah Bradley también llega a atacar al presidente o sea como que todos es como de güey son todos contra todos en quien confiamos y yo creo que a final de cuentas es un poquito que Thunderbolt Ross no es malo no creo que vaya a ser malo pero se ve como que tiene intenciones de proteger al mundo a toda costa incluido meterse algo para convertirse en Hulk que por eso yo creo que eventualmente va a ser parte de los Avengers como en los cómics porque no es malo o sea creo que sí es un personaje que pues es antihéroe por así decirlo no te sé bien juntarte con nosotros todo lo bien trae el orgullo ya lo cambió todo y lo escondes como que pienso que puede pasar yo pienso porque he leído todos los cómics pero no sé qué va a pasar no sé no es spoiler porque pues fue lo que lanzaron igual esas descripciones me imagino que están por ahí solo que creo que lo de Robert Downey Jr. opacó mucho después lo que pasó con Thunderbolts y con Capitán América porque ya todo el mundo empezó a hablar de eso y no hablaban de que también hubo un teaser ahí de Thunderbolts y de Capitán América que no se arregló al público sale Sentry o no sale sale Sentry pero no sale como Sentry sale como persona normal de hecho tiene el pelo largo pero lo tiene castaño está como recluido ahí por el gobierno y se ve que como que lo quieren unir a los Thunderbolts pero también es medio malo siento que es un poco como Suicide Squad cuando quieren usar a este Enchantress que es como de no, no lo tenemos bajo control porque lo estamos dominando aquí ¿no? pero se le sale de control yo pienso que esa es un parte de la historia donde los Thunderbolts se reúnen como para cumplir misiones y de repente este güey que era súper poderoso y que aparentemente está súper controlado se sale de control y los Thunderbolts se deben de unir para vencer al güey con superpoderes que es ilógico porque obviamente son personas normales ¿no? o sea la mayoría son personas normales pero aparentemente van a enfrentarse contra este güey que es Sentry y ya no sé pues no sé qué pasa al final no sé qué pasa al final ya dilo no pues no sé porque pueden pueden matar a Sentry o pueden permanecer y volverse un héroe pero también ya no tiene nada que ver con las otras historias porque Sentry tiene que ver con Dark Avengers tiene que ver con Norman Osborn tiene que ver con cuando Asgard cae a la tierra y son cosas que una o ya pasaron o no interesan ahorita en Marvel entonces lo más fácil sería matar a Sentry como de sí era muy malo chao o desapareció por ahí ¿no? que hacen mucho ahorita esto de ¿dónde está? pues por ahí anda a desaparecer sí se me olvidó el nombre del actor pero yo sí le había este perfil ahí medio ya habría que meterle si ya hay justo a la a la cara es como si Mario Casas hiciera de Sentry ¿no? es como sí como cualquier actor no es como si ¿cómo se llama este? ah se me fue el nombre Bonilla el que es Luis Miguel ah sí este no es Bonilla es Boneta Boneta sí se me fue el nombre Diego Boneta Diego pues fíjate que Diego Boneta no quedaría tan mal todavía se ve mejor que este güey aunque probablemente actúe peor pero pero te canta unas si le echa ganas puedes lograrlo y hubo teaser también de Fantastic Four ¿no? sí que creo que se liberó todo en redes este casi las imágenes de Galactus de la ciudad y de de Reed Richards como dándole clases a niños ahí de ciencia a mí me sacó mucho de onda porque dicen de que vamos a empezar la filmación de que el martes pero tenemos todo un teaser durísimo o sea es como uy este teaser está durísimo o sea como que esto nada más es para la Comic Con no no mames o sea lo que se han de ver gastado y aparte en qué momento lo filmaron porque está largo es que se hizo raro ese anuncio de que iban a empezar porque según yo había empezado hace rato ya o sea yo había dado una noticia creo de que el rodaje de Cuatro Fantásticos había empezado hace rato ya hace meses solo que era como un no sé si pre rodaje pero era como que ya habían empezado y después se tomaron una pausa que eso también lo leí pero ahorita en Comic Con vendieron que apenas va a empezar y no va a empezar apenas ya sí porque lo que yo vi fueron muchas escenas no es como de y una toma de los Cuatro Fantásticos y salen en un programa de televisión con este The Thing ya transformado o sea se ve como tras las sombras pero se ve ya transformado sale la nave volando ellos están entrevistados sale Galactus y el Galactus se ve bien renderizado o sea es como de güey ¿dónde tenían este pedo? este pedo está súper terminado o sea ya yo creo que ya tienen toda la película estos güeyes ya nada más sale que salga ahí los actores hablando un poquito porque ya tienen uno yo no creo que sea solo un teaser o sea yo creo que esto es parte de la película sí Galactus se ve mejor que Redhall entonces pues se ve un poco mejor y eso que van a tardar más para sacar la película de Fantastic Four pero bueno es que para las películas de Marvel lo ha dicho mucho Kevin Feige que como son muy complicadas y el render es muy complicado o sea literalmente tienen que poner a trabajar a muchas computadoras muchas de las secuencias de acción ya las planean antes de filmar la película entonces por ejemplo la pelea de los Vengadores en Endgame la final donde están todos volando y eso esa secuencia se empezó a hacer cinco años antes de que se filmara Avengers Endgame entonces yo creo que esta secuencia de Galactus ya tiene años que la están trabajando por eso creo que se ve bien porque no eso no lo haces una semana o sea está en redes lo pueden ver es un momentito pero el movimiento y todo se ve bien y cuando hablé con con Peyton Reed el año pasado no en 2022 en diciembre si me dijo que que ya había visto pequeños avances de los cuatro fantásticos porque yo le estoy diciendo que él es que él fue un candidato para hacer la película pero después fue Matt Shackman a quien pusieron y como que si estuvo ahí asesorando y dando ideas porque él ya había planeado una película hace muchos años este entonces me imagino que si desde entonces ya ya estaban haciendo este esto lo que se acaba de filtrar o mostrar si yo creo que si porque se ve muy acabado lo que si se ve es como no se ve chafa para hacer un teaser que obviamente ni siquiera es la película final pero se ve todo como un sueñito o sea como muy este no sé cómo decirlo como que no como WandaVision o qué como WandaVision ajá ajá puede ser como este como se le dice como no es fanservice pero es como este tipo de de ilusión se se entera o sea como que todo es muy bonito y todo está muy bien iluminado y los colores pasteles y como que la estética así como muy dreamy no sé que tiene a WandaVision en algunos episodios esta se ve muy así la de los cuatro fantásticos que no sé si vaya a terminar siendo la película yo creo que sí pero está raro también yo no sé si ese estilo vaya a pegar porque funciona con Wanda porque Wanda es un personaje como más kitsch no sé como específico pero los cuatro fantásticos creo que me gustaría ver algo más este súper tecnológico ¿no? creo que esto como medio con aire sesentero está cool pero ya vimos los increíbles no sé o sea ¿lo podrían replicar? ¿van a ser los increíbles en live action? porque puede ser digo si a final de cuentas es de Disney y los increíbles le robaron todo el concepto a los cuatro fantásticos ¿por qué no ahora los cuatro fantásticos robarle todo el concepto a los a los increíbles? ¿no? el estilo de los increíbles es este mismo de de retro futurista sesentero como todo muy muy cuidadito pero en resumen si en una balanza hay más emoción que sensación de desesperación por todos estos anuncios y por lo que viene con Robert yo tengo más tengo certidumbre de que lo lo van a lograr eh si tengo emoción si tengo emoción pero está un poco enrarecida o sea si me siento un poco en un mundo alterno donde nunca esperé ver esto o sea en el bueno y mal sentido es como de ¿qué pedo? o sea ¿qué estamos viviendo? esto está bien raro esto ya es un Elseworld o sea esto ya es un What If ya se siente así creo que es también parte del multiverso pero si tengo una certidumbre de que si lo van a lograr tienen que regresar al lugar común que es los vengadores clásicos y cuando los veamos en pantalla y los veamos interactuando creo que eso me va a hacer sentir calmado por ejemplo cuando fui a ver Deadpool en Wolverine me sentía como de que ay ojalá esta película si la rompa porque si no o sea valió madres y cuando vi bailando Deadpool como que dije que buena onda o sea como que me pone en mi lugar de confort y eso espero con las películas de Avengers puede que si haya mucho multiverso pero cuando vuelvas a ver a los vengadores eso me va a hacer sentir como en casa si se ha prolongado un poco más de lo que decíamos los fans o al menos yo toda la temática del multiverso porque aunque el multiverso es apasionante y divertido y emocionante si es como para un episodio especial sabes no quieres ver a las tortugas ninja lidiando con el multiverso todas las temporadas durante ocho años ¿no? o sea si siento que ya llegó el momento de ponerle fin Deadpool y Wolverine hizo lo que queríamos ver como que explotar eso esa sensación del multiverso y yo ya si tengo prisa porque la exploten por completo es como que si ya dame todo este multiverso que tenías pensado y vámonos con historias buenas de personajes que importan en unos años o sea yo si siento que va a ser espectacular emocionante va a estar bien hecho tengo mucha confianza como fanático sé que están un poquito desesperados pero no tanto porque tienen confianza en el amor que le tenemos y en que son muy buenos improvisando y que tienen cosas buenas entre las manos es que si improvisar no sería posible si no hubiera talento de por medio o sea van a lograr hacer cosas muy buenas y ya quiero que ya quiero verlo y que no se prolongue mucho más esto del multiverso entonces se siente como un poco esa sensación pero al final es una saga igual de larga casi igual de larga que la anterior que la anterior estuvo mucho mejor estructurada desde el principio pero esperamos que si termine para que la de los X-Men la de los mutantes si es que se llama The Mutant Saga sea más estructurada también desde el principio y no tenga que estar haciéndole tanto desmadre en medio y cancelar y que esto creo que obviamente aquí Marvel tuvo mala suerte con lo de Majors con la pandemia con el cambio administrativo de Disney de un Bob por otro dos veces y han habido cosas que han afectado a múltiples franquicias de Disney ni siquiera solo Marvel también Star Wars la animación Pixar y todo entonces como que sí que se estructura y yo como fan pues eso siempre le suelo mejor a eso no solo porque la de comer sino porque me gusta pero sí muchas gracias amigos por compartir su su emoción y a Andrés porque ahí nos compartió de lleno la experiencia de estar allá yo me despido porque ya se me acabó el tiempo a mí pero también ya sé que está terminando así que ya justo estamos yo ya me voy dos minutos antes los quiero mucho y síganme en todas mis redes sociales como Top Comics porque debería estar enojado al menos esta vez sí me despedí mira ya vamos mejorando pero sí síganlo a Clays como Somos Geeks como Danny Virgen y a Mr. X en su red y Mr. X en algunas sí sí Mr. X o The Top Comics me encuentran en todos lados muchas gracias por estar en el podcast y a los Mac Clays activa la campanita y nos vemos en la siguiente nos vemos en el vacío ¡Gracias!